RICPAPEL ESPOR RICPAPEL ¡Este ritmo, cariño! ¡Este ritmo, cariño! ¡Este ritmo, cariño! ¡Este ritmo, cariño! ¡No puede cargar, hasta luego! ¡Alguna marcador otra vez! El arquero también queda golpeado ¡Margas Torres, se acerca! ¡Bien! 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 Se salva el equipo de Margas Torres. Una llegada y casi lo acabo. Primera llegada de Ampetra. ¡Bien! 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 Termina el primer tiempo. Cero por cero. ¡Bien! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Casi! ¡Se van a engresar un alto, se van a loco! Uno por uno Segundo turno ¡Gol! ¡Vamos! Bueno, lo va a fallar, lo va a fallar el equipo de Ampetra, señores, lo va a fallar. Vamos a darle generar negativas. Se va a venir el culo, viene el tiro. ¡Gol! El equipo de Ampetra es el público que ha venido a apoyar al equipo de la capital. 2x2 es el marcador en los lanzamientos de esperanzas y viene la tercera. Quise basar en el próximo porque en este tercero es clave para poder adelantarse o ponerle más tensión. Aquí se viene el cobro. ¡Gol! ¡Qué calidad para encontrarlo! ¡3x2! ¡Bien! Aquí viene el cobro de Ampetra. ¡Bien! A ver, en el ámbitra pregunta de la orden. 27. ¡Fuera! ¡Bien! 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 No, perdí la cuenta! Creo que van 3x3. Se viene el 23º del Marcas Torres. ¡Bien! A la la orden. ¡Nobiosismo! Dios personne! No lo falles, no lo falles Ay, por puto lo falle nuestro querido A ver Es cuestión de que lo falles Vamos, arquerito, ya es hora de que tapes uno ¿Se viene? Uy, no puede ser La presión total para Ecuador de Vargas Torres Si lo fallas, chao A ver, duro, arrebatarlo duro, no lo puede fallar, por Dios Dale duro, dale duro Gol, bien, bien, bien Me volvió el alma, el cuerpo, bien Váyalo, váyalo, váyalo Señoras y señores, yo creo que ha pasado otro tiempo apoyado Ha pasado nuestro equipo de merendeos Ha pasado otra vez el Vargas Torres Señores, que bien Chicas Unidas, Chicas Unidas, Chicas Unidas Chicas Unidas, Chicas Unidas El equipo de la comisión de México Ha pasado los vemos en el último En esta mañana se convierte nuevamente Con una sorpresa bueno en esta En esta ocasión ayer, porque ha hecho Los todos los dos Se han tratado por las personas Que han tratado por las personas Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy contento del pase del equipo almeronelio. ¡Un sexto! ¡Un sexto! ¿Qué te parece? ¿Contento? Creo que una de las partes más sufriendo son los penales. Otra vez, otra vez sufriendo con los penaltis. Muy bien. ¡Un sexto! ¿Qué te parece haber pasado los penales? ¡Un sexto! ¿Todo bien? Muy bien. ¡Vargas Torres! ¡A la victoria! Quiero agradecer al equipo almeronelio. ¡Gloria! 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 del equipo esmeraldeño gracias a la tanda de los penales nuevamente este nerviosismo que se ha vivido justo como el partido que se tiene con el técnico universitario gracias por todo, gracias a 100k Sports por habernos oficiado y nos estaremos viendo muy pronto en otro partido aquí en el FC Anderson gracias y cada uno ¡Suscríbete al canal!